Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a DesarrolloWeb.com, en otro vídeo de Firebase en el cual vamos a continuar aprendiendo sobre el sistema de login social que nos provee Firebase. Bien, acordaros que en el paso anterior, en el vídeo anterior, estuvimos diciendo que cuando estamos recibiendo datos de una red social, los datos del usuario autenticado, teníamos algunos datos que estaban proporcionados directamente dentro del objeto AuthData o UserData o como vosotros le llaméis, el objeto de autenticación del usuario. Bien, en el caso de la red social Facebook o en el caso de la red social Google, tenemos que indicarle que requerimos permisos adicionales para poder consultar datos adicionales, en este caso el correo electrónico, y eso se indica tanto para Google como para Facebook de la misma manera, lo vamos a ver en el código que teníamos aquí del día anterior, o mejor dicho el vídeo anterior. Esta es la función, refAuthWithPopup, que sirve para poder realizar la autenticación o el intento de autenticación con una red social, en este caso estábamos trabajando con Facebook. Esto recibía dos parámetros, primero el nombre de la red social y luego la función callback que se iba a ejecutar cuando terminase ese intento de autenticación. Pues además de estos parámetros voy a indicarle adicionalmente un tercer parámetro que nos permite indicar cuáles son los permisos adicionales que yo quiero recabar a partir del usuario autenticado por Facebook en este caso. En el caso del permiso adicional se indican a través de una variable o un atributo de este objeto adicional que se llama scope, como ámbito en inglés. Scope y luego le tenéis que indicar como una cadena todos los datos de los permisos adicionales, de las cosas que tú quieres proporcionar o quieres recibir de Facebook como respuesta en el usuario autenticado. En este caso vamos a indicarle email, que sería simplemente lo que necesitamos para poder acceder al email del usuario. Y vamos a guardarlo y a continuación vamos a ir al ejemplo que teníamos funcionando, actualizamos y ahora intentamos conectar con Facebook. Quiero que veáis ahora que en esta página nos está diciendo la información que yo facilito ahora también es el correo electrónico. O sea que si yo acepto aquí y además veis que yo ya había aceptado anteriormente esta aplicación, si estuviese requiriendo exactamente los mismos permisos no me volvería a salir esta pantalla. Esta pantalla me sale porque la aplicación de repente está pidiendo más permisos al usuario que está logueándose con Facebook. Entonces me vuelve a pedir que yo acepte que se comparta esta información con la aplicación que estamos realizando en Firebase. Acepto y ahora podremos ver aquí en el usuario autenticado que entre otras informaciones yo estoy recibiendo el ansiado correo electrónico de la persona que nos está avisando. Ahora para complementar esta práctica quiero hacer un pequeño detalle que es que hemos colocado simplemente un botón de logout y voy a permitir que los usuarios salgan de la aplicación, algo que generalmente querremos realizar. Esto no sé si lo he comentado ya pero se hace también a través de la referencia y a través de la referencia hay un método que se llama unAuth todo junto sin mayúsculas ni nada y que ese método realmente realiza el logout del usuario. Así que una vez que yo pulse unAuth el usuario se desautentica o sea sale de la aplicación y ya no podré acceder a la variable aquella de AuthData. Eso lo voy a demostrar porque a través de la referencia en cualquier momento de tu aplicación tú puedes hacer un método que se llama getAuth y este método getAuth te devuelve el usuario autenticado, vamos a guardarlo una variable, user, que este usuario autenticado, user, es el mismo usuario autenticado o el mismo objeto que te devuelve aquí esta función callback. Ahora a continuación podríamos hacer un console.log de user, vamos a ver esto en el navegador actualizando, haciendo el login, veis que yo intento hacer login, no me hace falta ni autenticarme de nuevo ni pedir las credenciales porque estoy haciendo lo mismo de antes y ahora el AuthData me devuelve null que es justamente este console.log hago un logout y el usuario vale null. Conecto con Facebook, no me pide ningún otro dato, o sea las credenciales me las acepta perfectamente porque yo ya he dicho que sí a esta aplicación que se puede utilizar, tenemos aquí el usuario con nuestro email y a continuación al hacer el logout el mismo objeto del user data pues ya no vale nada, es null y yo de esa manera sé que el usuario realmente sí que se ha salido de la sesión. Otra cosa típica que tú vas a querer hacer cuando te conectas a través de una red social o en general cuando cualquier usuario autenticado entra en tu aplicación es detectar que este, bueno detectar no, es recibir los datos del usuario autenticado y con ello es generar en algún lugar una referencia a este usuario que acaba de ser autenticado para guardar esa información personal de modo que la tengas para futuros accesos o incluso cuando haya interacción con los usuarios pues que otros usuarios sepan el nombre de la persona que está interactuando conmigo. Así que lo que generalmente se hace es guardar en un registro de Firebase en nuestra base de datos lo que serían los datos del usuario autenticado. Eso lo puedes hacer de diversas maneras, por ejemplo cuando tú has detectado que el usuario está ok, aquí podríamos hacer un set sobre la posición de la base de datos donde estén los perfiles del usuario o bien para que veamos otro mecanismo podemos hacer aquí el método de la referencia igual que antes que es onAuth este onAuth es una especie de manejador de eventos, el manejador de eventos recibe una función que sería la función manejadora en este caso que esa función se ejecutará cuando se produzca un cambio en el usuario autenticado este onAuth hace que esta función que vamos a escribir ahora se ejecute tanto cuando el usuario o no había ningún usuario autenticado y se autentica como cuando el usuario autenticado hace logout entonces se ejecuta de nuevo esta función vamos, aquí esta función onAuth recibe el user data o como le queráis llamar, outData bien y ese outData yo lo puedo utilizar para saber si había un usuario autenticado o no puedo preguntarle porque el outData será nul en el caso de que no había un usuario autenticado de momento voy a hacer una cosa, voy a hacer un console.log y así podemos comprobar nosotros mismos que hay en este outData guardamos y ahora vamos a ejecutar nuestro código, no tiene ningún HTML adicional veis que además ya nada más que entro en la aplicación me dice onAuth nul es decir que antes no os he dicho esto pero lo agrego que cuando tú entras en la aplicación al refrescar la página o entras en la URL de la aplicación o lo que sea lo primero que se hace es una primera, bueno lo primero no, quiero decir esta función primeramente se ejecuta con el usuario autenticado si es que había un usuario autenticado memorizado por ahí de acuerdo no lo había, ahora conecto con Facebook y me va a mostrar en onAuth aquí el usuario autenticado que es lo mismo que me sale el ok cuando yo ejecutaba esa función callback del usuario o sea que realmente con onAuth podéis prescindir de la comprobación de la función callback que se hace al conectarse luego el cer logout me sale en onAuth nul y además el usuario después de logout nul bien, ahí más o menos seguir un poco la estructura de esta aplicación voy a poner de nuevo el código para que veáis un poco cuáles son los mensajes en qué momento te aparecen y lo podáis comprender perfectamente en onAuth ahora vamos a cambiar este console.log bueno, lo comentamos simplemente y lo que voy a hacer es preguntarle esta operación, yo creo que la hemos hecho otra vez if outdata, si outdata no estaba autenticado vale nul con lo cual se va a ir por la parte negativa por el else y si outdata valía algo, es decir que el usuario estaba autenticado se va a ir por la parte positiva, entonces aquí podemos hacer ya para ser más exactos un console.log y en el caso negativo el usuario vamos a decir que no está autenticado correcto pero además lo que decíamos, generalmente tú querrás guardar los datos de este usuario para poder luego trabajar con ellos a lo largo de tu aplicación trabajar con ellos, quiero decir usarlos por ti o por otros usuarios que haya por ahí que necesiten conocer quién eres tú y lo que haga falta esto lo podríamos hacer dos puntos en la aplicación tal como tenemos aquí el código podríamos ejecutar ese guardar datos del usuario autenticado aquí con este outdata o bien dentro de onAuth también aquí mismo también podríamos realizar esa misma operativa lógicamente en el caso de que sí que está autenticado para guardar el perfil del usuario lo primero que tengo que conseguir es una referencia al lugar donde va a estar ese perfil del usuario dentro de Firebase acordaros que yo tenía ya una referencia que iba a la raíz de mi aplicación a la raíz del modelo de datos pues puedo utilizar esa misma referencia para a partir de ella obtener una referencia que me iría a un hijo que sería la entidad de los usuarios y luego dentro de la entidad de todos los usuarios ahí irían todos los perfiles de usuario podría sacar otra referencia a otro hijo que sería el usuario concreto que estoy intentando escribir ese usuario concreto que estoy intentando escribir lo obtengo a través de este objeto outdata y dentro de outdata voy a tener el user id que es uno de los variables que siempre vas a obtener en cualquier objeto de usuario el identificador del usuario autenticado es el único, solo puede haber un usuario que tenga este identificador con esto ya tengo la referencia a donde voy a guardar el perfil del usuario pero para no encadenar demasiados métodos y quizás tener un código un poquito más claro lo que voy a hacer es guardar esa referencia en una variable refuser y a continuación sobre esa variable voy a invocar el método set que es el que ya me permite escribir dentro de ese lugar de nuestra base de datos ahora recordar que los datos que queremos guardar en el perfil del usuario nos llegaban en el objeto de autenticación aquí lo estamos viendo y directamente vamos a poder decirle que por ejemplo el email está dentro de outdata.facebook que es el atributo donde están los datos de facebook y dentro de facebook lo encontramos en email perfecto por su parte si queréis guardar otro dato por probar podríamos guardar también el display name recordar que ese sería el nombre completo y luego aquí dentro estaría el first name y el last name pero bueno vamos a guardar directamente el display name y vendría dentro de outdata.facebook.display name voy a hacer una cosa antes de ejecutar esta página voy a entrar en el dashboard perdón lo tengo aquí abierto así más fácil vamos a mostrar como no tenemos la entidad de usuarios vamos ahora actualizar vamos a hacer un conectar con facebook y si esto ha ido bien me debería guardar exactamente dentro de user con el user id que fíjate el user id tiene la palabra facebook dos puntos y luego el nombre del el identificador del usuario dentro de facebook y a continuación pues tenemos el email que es el email de este usuario que soy yo y el nombre completo que estáis viendo aquí que también hemos podido recuperar dentro de la propiedad display name como digo aparte de esto tú podrías también acceder al cachet user profile y guardar mucha más información que a lo mejor tu aplicación necesita para lo que sea pues bueno también lo puedes guardar incluso también fíjate una cosa que está muy bien es que tienes aquí el picture dentro de lo que sería esto sería el avatar de este usuario en la red social que no sé si es todo esto junto esta imagen pues la podías guardar guardatela tú guardar la referencia para que luego cuando tú usas la aplicación puedas personalizar el usuario con esta imagen y bueno y dejar tu aplicación más bonita eso es todo con esto hemos aprendido a cómo recuperar informaciones adicionales de algunas redes sociales facebook y google lo necesitan el mecanismo es exactamente el mismo twitter no es posible obtener el correo electrónico y github te lo entrega sin necesidad de hacer esto del scope que hemos encontrado en este vídeo no hay mucho más que decir leer la documentación de firebase para mayores informaciones o el manual de desarrollo web.com que estamos escribiendo y lo dejo por aquí muchísimas gracias por la atención un abrazo muy fuerte para todos recordad darle al me gusta en el vídeo si os ha parecido que está correcto y suscribiros al canal de youtube de desarrollo web.com de momento como digo nada más muchas gracias y hasta luego